¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una fusión aquí, voy a usar las especies chinas, son 5 especies, y esta trae estrella de anís, anís, jengibre, clavos, pimienta blanca y la raíz de licor. Entonces esto lo voy a usar como para una salsa de agridulce, como quien dice, y la voy a usar como para el pescado, para la carne de puerco, la puedes usar también, para lo que tú quieras, para el pato, para lo que quieras, es opcional. Entonces esta la vamos a hervir, esta salsa va a ir hervida, y lo que vamos a hacer, tengo aquí un sartén con unas dos tazas de agua, y vamos a hervir nuestros duraznos. Y la cebolla y el ajo, todo junto, y los chiles, aquí le vas a poner la cantidad de chiles que tú quieras, ok, ya depende, le puedes poner uno o dos, puedes poner todo, sacarlos, ya después irle calculando que tan picosa la quieres. Entonces cuando ya hierva esto, regresamos para terminar nuestra salsa. Vamos a checar nuestra salsa de duraznos, ya nada más que se desbarate, y ya está. Entonces como te digo, esta salsa la puedes poner la cantidad de chiles habaneros que tú quieras en la licuadora, se los puedes sacar también, no hay necesidad de molerlos todos, nada más que agarre el sabor, y ya tienes el sabor del habanero. Como te digo, aquí le vas a dar la cantidad que tú quieras, y el cuánto lo quieres de picoso. Aquí le voy a agregar una cucharadita de las cinco especias, y las vamos a dejar que se cocine a fuego lento por otros cinco minutos, y luego ya regresamos para moler nuestra salsa. Entonces ya tenemos aquí nuestra salsa un poquito fría, la vamos a licuar, y ya regresamos para enseñarte cómo va a quedar nuestra salsa. Pero como te dije, tú le puedes agregar la cantidad de chiles que tú quieras, va a ser opcional cuánto les quieras poner, uno, dos, los cinco que estén aquí, o sea, ya depende cómo lo quieras tan picoso. Pero sí, con el puro, sin licuarlos, ya está con el sabor. No pica, pero tiene el sabor del habanero. Entonces a lo mejor le pongo unos dos, y guardamos los otros dos para hacer otra salsa. Ahorita regreso cuando esté lista. Ya que tenemos nuestra salsa bien licuada, como puedes ver, agarro una consistencia un poquito cremosa. Este, le puse todos los chiles. Y no están tan picosos que digamos. Sí se siente, pero va progresando poco a poco. Quizá ya cuando empieces a comer más, entonces sí, ahí vas a empezar a sudar. Pero esta para unas alitas, para unas costillitas de barbecue, no sé, para lo que tú gustes, una cama de salsa, un pato, como quieras. O sea, te digo, esta ya es opcional. Como la quieras servir, que uso lo quieres dar, y que tan picante la quieras. De antemano, gracias por todo. Este, con esto concluimos los videos de las salsas. Estaba haciendo muchos videos de salsas, y ya después haré más videos de salsas, pero este ya fue el último video de las salsas que voy a hacer en esta semana. Este, de antemano, gracias por todo. No se les olvide suscribirse al canal, seguirme Chef Alex Pérez en Facebook también, y compartir los videos. Déjate, te enseño aquí los diferentes tipos de salsas que hice. Esta es la de durazno con habanero. La salsa cremosa con este, el Carolina Reaper, y el escorpión también. Y el chile de árbol, de diferentes chiles que teníamos con el fresno. Aquí son como 4 o 5 chiles. También tengo la receta de esta, para que la estés al pendiente de esa. Y luego la salsa verde, hervida, para lo que tú quieras, chilaquiles, huevos, rancheros, para lo que quieras, esa es otra versión de salsa verde. Después hice la salsa brava, también con diferentes tipos de chiles. Esta la tengo en mi canal, también tengo la receta. También hicimos la salsa al murcajete, la regular, la normal. Y la salsa de rancho, estilo de rancho, también. Esta tengo ahí, la receta y el video. Y también hice la salsa del ciruelo con chile escorpión. Entonces, como puedes ver, puro veneno aquí. A ver quién se anima, quién dijo yo. Tengo todas estas recetas en mis videos. Las voy a estar subiendo. Una receta por semana, aproximadamente. Para que estés al pendiente de los videos. De nada más, gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Aprovecho, gracias.